bueno seguimos aquí en puerto rico gana y ya está con nosotros vía zoom dímelo estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí esto es como una bendición me está oyendo con la cabeza roger en fin ahí la motora está ahí con todas las piezas ahí para que sepa que lo saludé primero que nada saludito a natalie que cumple seis añitos natalie en el día de hoy yo espero que me estés oyendo a la policía corriendo 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 y qué pasa que hay una persona bebida está sentado ahí en el edificio sentadito en el piso y el cual ya lo ve y le dice señor usted vio quien dobló por esa esquina y él le dice no porque cuando yo llegué ya ya estaba a doblar increíble gracias a ti tengo una pregunta una pregunta una de divinanza dale tírala puedo hacer la divinanza o mejor mejor me voy a yo tengo una casa que tiene dos aguas en el techo tú sabes lo que son dos aguas verdad que sí dos aguas el techo con dos aguas así y así y arriba viene un gallo y se para arriba en la punta de las dos aguas y de momento sale un huevito así bajando por donde bajaría por la derecha o por la izquierda por donde pondría el gallo el huevo cuando cae por la derecha o por la izquierda mañana cuando te llamemos y ahora sí nos vamos con el sabe lo todo jd herrera eso así seguimos con milian y con jainiz luchando por los 10 mil dólares del sabe lo todo milian y cómo estás y ahí mis buenas noches tu abuela que te dijo tu abuela pero me dice jainiz que tu abuela fue la que también te ayudó para que estuvieras aquí también enviarle un saludo a tu abuela y ahí están las abuelas vamos a traerla aquí para la final vamos a traer las dos abuelas ahí para que estén ahí oye pues vamos a comenzar rápido milian y preparada jainiz preparada comenzamos por 10 mil dólares él sabe lo todo ya primera pregunta en qué año entró a la presidencia barack obama a milian y eso es correcto dos mil nueve próxima pregunta qué es el ébola a un fruto milian y un virus eso es correcto y adiantra usted bien lo rápido que son estas nenas la milla así que las dos son rápidas pero una toma café antes de pero es que las dos están apretando a más o menos la misma vez lo que pasa es que emilia ni le lleva ahí por 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 nada bueno vamos a continuar próxima pregunta cómo se llama el ángulo que es mayor a 90 grados y menor a 180 grados ya ni te tengo que aceptar la primera agudo no es correcto es obtuso le toca a jainiz tú solita mi amor está bien jainiz cuántas flores hay en una docena en nueve cuántas flores hay en nueve docenas de rosas a 112 b 108 este la ve 108 correcto esa fue de chiripa sabe pero mira si no si no juan es pedro próxima nos vamos con datos próxima cuál era el nombre del presidente de estadounidense de apellido lincoln a abraham jainiz abraham eso es correcto muy bien cogió confianza cogió confianza ahora próxima cómo se denomina al subgénero musical de rap que mezcla rap y hip hop miliani trap eso es correcto muy bien próxima pregunta cuántos hijos tiene el canta doctor puertorriqueño tommy torres a 1 miliani 1 1 correcto van a romper el botón si mañana hay que buscar dos botones nuevos última pregunta por hoy qué importante banda estadounidense liberada lideraba kurt cobain a metálica b nirvana miliani nirvana eso es correcto mañana van a estar con nosotros si hay botón vamos tranquila que vamos a cambiar el botón está bien pero va muy bien las dos así que nos vemos mañana nosotros vamos una pausa venimos rápido puerto rico gana vamos un día vamos un día vamos un día vamos un día ¡Gracias!